Por lo regular digo con todo respeto, pero hoy sí no voy a decir con todo respeto. Se me hace una estupidez. ¿Y cómo estás, Juan? Muy buenos días. ¿Cómo amaneciste? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Mira lo que tengo. ¿Un vapeador? ¿Cómo se llaman esos? Este se llama Masking. Es el más vendido, el más popular. Este es el modelo GT. Entonces, este te alcanza para que te contamines tus pulmones y te los destruyas 400 veces. Pero hay uno que es el Pro, que te da mil hits. O sea, un hit es un jalón, una fumada. Y el Pro Max te puede destruir los pulmones hasta en 1500 ocasiones. Entonces, esta es la peor cosa que he visto en la que se aplica la tecnología. Digo, no hay vicios buenos, pero este sí. Por lo regular digo con todo respeto, pero hoy sí no voy a decir con todo respeto. Se me hace una estupidez. Es el vicio más estúpido que existe. Oye, ¿qué será más dañino, el cigarro o el vapeador ese que traes en la mano? Te puedo jurar que este. ¿Por qué? Porque este además tiene adentro, tiene la nicotina, supuestamente nicotina, en estado sólido. Y trae una variedad de sabores. Hay hasta de 20 sabores diferentes. Y lo grave no es eso. Porque afortunadamente ayer en la conferencia de prensa del presidente de la república se firmó un decreto en donde estas cosas ya son ilegales. Pero bueno, la realidad es la realidad y creo que de eso vamos a hablar en la gente dice. Pero ahorita en el tema tecnológico, esta cosa no nada más se friega o amuela al inocente o al tonto que se lo fuma. Sino que cuando lo tiras a la basura tiene una batería de litio y una batería de litio, como la que tiene esta cosa, puede contaminar hasta 2.000 metros cúbicos de agua. O sea, ojalá y el que se lo fuma se enferma y se muere y ya. De ahí no pasa. Lo malo es que cuando lo tira a la basura contamina el planeta. Entonces, en aras de eso, después salieron empresas que has visto como cuando te rellenan la tinta de las impresoras. Bueno, hay changarros en internet que se dedican a reutilizar el housing, es decir, la cosa esta, el masking o el vape. Y lo rellenan, ve tú a saber ahora con qué, ¿no? Entonces, un llamado a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, a los papás y a los niños, no los dejen usar esto. Esto es muy, muy nocivo para la salud. No es nocivo, es muy nocivo, repito. Y además, bueno, para eso va a estar al ratito el secretario de salud o alguien de la Secretaría de Salud que nos va a platicar sobre este tema. Pero de verdad, esta es una de las peores aplicaciones que hay para la tecnología. Manténganse alejados de estas cochinadas porque además hay piratas. O sea, hay rellenados, piratas, chafas y bueno, no sé cuál sea la diferencia entre un vape original o uno chafa o pirata. Uno debe ser malo y el otro debe ser muchísimo peor. Oye, Juan, pero este tipo de aparatos se podían conseguir en cualquier máquina de, no sé, de dulces, ¿no? Se pueden, José. ¿Todavía? Pues este, ¿de dónde crees que los saqué? ¿Pero qué no? Ya están prohibidos desde ayer. Ah, bueno, pero pues ya. Si sabes hace cuánto prohibieron la marihuana y la cocaína. Oye, y también. Creo que también está prohibida. Que también está prohibida comer caguama, dicen, ¿no? Y todavía la gente come sin ningún problema. Ah, sí, las tortugas. Pues es una locura. Bueno, esta cosa te puede costar entre 190 y 300 pesos y este, y no necesitas ser mayor de edad. Necesitas tener los 190 o 300 pesos. Se los pones en una maquinita que está afuera de mu... Aquí en Culiacán, así, fácil, te puedo decir que hay 10. Este, entonces, próximamente, pues va a ser un problema ya conseguirlos. O sea, lo que va a pasar, así te lo puedo augurar, es que en Facebook van a estar entonces en 600 pesos, ya no en 300. Pero ahora, lo interesante y lo que sí quiero preguntar más tarde con las autoridades es, ¿cómo le van a hacer? Pero bueno, en el tema tecnológico te digo, esta cosa te mata, esta cosa te mete agua a los pulmones. Entonces, imagínense, me lo explicó un neumólogo, es como, imagínate que tienes un poquito de COVID y le jalas y cada que le estás fumando, te estás inyectando un poquito de COVID. Porque este sí se va a los pulmones. Los vapeadores son peor que el Omicron, porque el Omicron, que yo lo tengo ahorita, se queda en la garganta y no te hace nada. Pero estos son más perros que el COVID que llegó al principio. Porque este sí se te mete a los pulmones y te hace líquido. Y ya sé que mi sección es de tecnología, pero este tema, pues, me llama mucho la atención porque es un aparato tecnológico. O sea, te estás fumando una pila de reloj. Oye, Juan, fíjate que me tocó ver en el, ¿cómo se llama? En el Parque de las Riberas. En la tarde, como a las 5 o 6 de la tarde, a niños, niños de 12, 13 años que están con sus vapeadores, que los consiguen en cualquier maquinita, que se encuentran ahí en una plaza muy cerca de aquí del Parque de las Riberas. Y ahí se encuentran fumando de 5 a 6 de la tarde. Padre de familia, échense una vuelta, caminen por el Parque de las Riberas y ahí van a encontrar a todos los muchachitos. De 12, 13 años, fumando, bueno, con estos vapeadores, sin ningún problema. Como que hacen club de vapeadores, de niños de entre 12 y 14 años. Échense la vuelta. Y los consiguen en las máquinas. Claro, y no sé si los papás no saben. Ahora, esto tiene una gran desventaja para los papás. Por ejemplo, si tú o yo, cuando estábamos de 14 o 15 años, hacíamos la travesura de fumar, pues llegábamos a la casa y nos cachaban porque olías a cigarro. Esta cosa tiene esa desventaja para los papás. No la identifican. O sea, no hay lumbre, no hay combustión. Genera un vapor y ese vapor, cuando se mete a los pulmones, es cuando se condensa y es cuando hace agua. Y aparte hay de sabores. O sea, el cigarro huele a cigarro. Esta cosa puede oler a lo que tú quieras, a frambuesa, a grosella, lo que tú quieras. Hay de 20 sabores diferentes en esta marca en particular, que es la que más presencia tiene. Pero, pues, no sé, o sea, por favor, no se fumen unas pilas. No se fumen nada, pero menos una pila china. O sea, imagínate. Esto no tiene ningún control de confepris ni nada. Esto pasa de fayuca y lo venden en una maquinita. Ahí le pegué el micrófono, perdón. Entonces, pues, les voy a dejar mi WhatsApp por si tienen algún problema. Por cierto, vi tu TikTok muy bueno, el de la CFE, donde avisas del envío este del mensaje falso. Ya me urge regresar al estudio porque entre que Cirilo agarra mi silla y tú ya estás hablando de los mensajes con los que hackean, pues ya me da miedo que cuando llegue ya no tenga ahí mi chamba. Te vas a quedar sin chamba. Juan, ya vente, por favor. No, no, no. Ténganme paciencia. Pues es una cuestión médica. Digo, si quieren, yo ahorita agarro mis chivas y me voy para allá bajo el riesgo de ustedes. Yo, encantado. Bueno, oye, Juan. Entonces, ¿cuándo te haces la prueba para ver si todavía eres positivo o negativo de coronavirus? Ya me la hice ayer. Me hice una de PCR. ¿Y cómo te fue? Pues mal. ¿Todavía? No, todavía no me da el resultado. Pero se cuenta que la primera que te hacen es un hisopo que entra por la nariz y llega más o menos al cerebro. Un poquito antes del cerebro, hasta allá llega el COVID. Y la PCR es lo mismo, pero además por la garganta. Y esta sí te llega hasta los talones. Oye, Juan, nos dicen que Naomi, los sicarios tienen el mercado de los Vipers. Si una persona los vende en Facebook, una tienda le pegan una... Ya sabes. Los agarran a golpes, dicen. Oye, ¿cómo ves ese tema? Ah, bueno, pues fíjate. Pues sí, es que lo único que generaron con ese decreto... Estoy a favor del decreto. Qué bueno que lo prohibieron, pero lo único que van a generar es un mercado negro. O sea, una cosa es un decreto firmarlo y dar un plumazo. Y otra cosa es hacer una estrategia para que esto funcione. Yo, la gente dice al rato, les voy a platicar cómo hubiera hecho la estrategia. Pero pues como a mí nadie me pregunta, yo no les puedo decir. Por cierto, hoy a las 10 de la mañana, por fin encontré a alguien de Smart Business Corp que se va a rifar. ¿Quién es? No te puedo decir ahorita porque si no, sus líderes lo van a regañar y le van a decir ¡No, no te enfrentes con Juan! Entonces, a las 10 de la mañana voy a tener una conferencia que obviamente se va a grabar. No sé si la puedo transmitir en vivo. Voy a ver cómo le hago. Este, porque estoy en mi casa. Si estuviera ahí en el estudio, pues yo sé que ahí puedo conectarme a muchas cosas. Pero aquí no tengo más que mi compu y mi camarita. Pero hoy a las 10 de la mañana voy a tener una entrevista con alguien de Smart Business Corp. Que además es una persona que se ve, que es inteligente. Porque ayer estuve platicando con esta persona. Y sí me dio algunos argumentos que dije ¡Ah! Ya estoy hablando con alguien que piensa. Y eso me gusta mucho. Volviendo al tema de las cosas estas electrónicas. No las fumen. Hoy ya son ilegales. Pero siempre han sido dañinas. Por favor, padres de familia, vean bien, identifíquenlo. Porque un amigo mío pensó. Dijo, mi hijo tiene uno de esos. ¿Qué no es una memoria USB? No, no es una memoria USB. Es un masking. Y contiene la muerte. Así de sencillo. Bueno, ese va a ser el tema de la gente, dice. Para que se vaya preparando todas las personas que tengan dudas. Que tengan, este, bueno, yo ya fumé tantos meses. ¿Me va a pasar algo? ¿Cuáles son las consecuencias? Va a estar con nosotros la doctora Marta Alicia Torres Reyes. Comisionada Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones de la Secretaría de Salud. Va a estar con nosotros en la gente, dice. Ahí les van a resolver todas las dudas, ¿eh? Así que pongan mucha atención. Están todos invitados. Vaya mandando sus mensajes de WhatsApp al 6671-6040-69. Nos escuchamos en unos minutos más, Juan. Sí, nos, en un ratito más nos escuchamos. Por cierto, este lo voy a desarmar y lo voy a poner ahí en mi canal de YouTube. En Juan de Ávila MX. Y les doy mi WhatsApp por si quieren que les mande el link del video. Es 6677967719. Les repito, voy a desarmar este cigarro electrónico, este masking, para que ustedes puedan ver lo que tiene adentro. Y es una cantidad de basura que ni se imaginan. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Nos escuchamos en unos minutos, en la gente dice. Gracias. Gracias, José. En cuanto salga negativo, me voy para allá. Bueno, excelente. Nosotros tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con más aquí en Luz Noticias. Luz Noticias. Luz Noticias. Luz Noticias.